Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy te voy a hacer un unboxing de un producto que viene a reemplazar uno que me robaron En estos cambios y en estos reemplazos para recuperar el equipo que me robaron He tratado de hacer algunos cambios, algunas modificaciones, buscar algo más barato Ya vieron el tema de las zapatillas que encontré, bueno los bototos de vadeo que encontré New World Stock en Ebay Y en esta oportunidad estoy reemplazando un producto Fitchpond que he utilizado para andar trayendo waders y equipos de pesca en el auto Es una marca alternativa, como pueden ver no es tan cara Ahí está el precio, 69, casi 70 dólares y lo más caro fue el envío a Chile por 24 dólares Finalmente casi 60 mil pesos este bolso Lo compré en Ebay, vamos a ver que tal es la empresa Allen Lamentablemente copia mucho de las cosas de Fitchpond En algún momento estuve dudativo de si comprarla o no Por temas presupuestarios, finalmente opté por esta solución Vamos a abrirla, no lo voy a mostrar todo Voy a dejar un link al video donde hago un review del equipo que este está reemplazando, no me acuerdo el nombre exacto Este era un producto para llevar nuestros equipos de pesca Especialmente los waders, tenemos una sección para waders mojados Aquí está la marca Allen, como les decía, ya lo he sacado de la caja El modelo es el Beaver Head, tiene un wader bag Y lo choro de este wader bag, al igual que el de Fitchpond, es que en la parte inferior tiene una malla Y eso permite que el wader respire Por lo tanto, cuando ando en el auto, puedo andar trayendo el wader acá Esta parte de aquí, entre la base y el resto de las cosas Es impermeable, por lo tanto lo que ponga aquí mojado, no moja lo que está arriba Es un poco más chico que el Fitchpond No tiene el pad de neoprens para pararse, cambiarse los waders, ponerse los pantalones, etc. Pero se ve bastante decente Es un poquito más pequeño, pero tampoco me molesta Lo importante es que no me moje las cosas que ando trayendo Y además, esta parte de acá abajo retiene cualquier líquido Tampoco me moja otras cosas que vayan en el auto Y con esta malla, todo lo que haya acá adentro, respira bien Y no se pone ese mal olor con las cosas húmedas Es el unboxing, voy a hacer un review más adelante Les voy a mostrar, acá esto tiene dos bolsillos acá Que se puede ver a través de ello Dos bolsillos en el otro lado En donde no se puede ver Queda acolchado La boca es bastante grande, no se puede ver en estos momentos Cuando haga un review lo voy a mostrar mejor Y tiene bolsillos pequeños acolchados a ambos lados Con doble cierre, lo que me gusta bastante Como pueden ver aquí también tiene otro bolsillo Que sea naranjo aquí, también es bueno porque permite ver mejor las cosas que están guardadas Tiene dos mangos Para tomarlo Y además Tiene una correa Para ponerse en el hombro y llevarlo al hombro Y al igual que Fitch Pond En este sector tiene un lugar para Poner un tubo de caña Así que mira Pensé que iba a ser más chachita para el precio Pero por lo menos así a simple vista estoy bastante impresionado La calidad se siente No sé si los cierres sonica acá Pero cuando haga el review les voy a contar todo acerca de este producto Voy a dejar un link en la descripción del video A Ebay donde lo compré Por si están interesados Puesto en Chile son 100 dólares Lo que equivale aproximadamente a 60.000 pesos Como casi la mitad Puesto en Chile Que el valor original del Fitch Pond En Estados Unidos Así que a lo mejor esto les sirve a ustedes Por eso se los estoy mostrando Si ven que estaba pensando en comprarse uno Esta es una alternativa Los materiales se ven bastante sólidos Cuando termine la temporada Voy a hacer un review A ver que tal me salió Si algo se descoció Pero por lo que a simple vista Las costuras se ven bien Los cierres se ven bien En este momento todo se ve relativamente bien Bueno Eso era Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!